No es ninguna broma, todos los manifestantes que están ahorita en el Zócalo manifestando contra Andrés Manuel López Obrador confiesan que sobreviven gracias a la ayuda que les da la Cuarta Transformación. Y es que como todo mundo sabemos y si te has fijado bien, la mayoría de los que están ahí luchando por esa causa de los Frena en el Zócalo capitalino, son personas de la tercera edad. Por eso yo creo que también se han salvado de que no ha habido confrontamientos, enfrentamientos, porque confrontamientos sí ha habido con los militantes de los ProAMLO, porque son puras personas de la tercera edad que se la pasan rezando y ahí haciéndose con su banderita nada más. Pero fíjate qué ironía, qué ironía que la mayoría de ellos se están beneficiando de todos los programas sociales de la Cuarta Transformación. Y sin embargo, ahí están, muele y muele y muele y muele con que quieren que Andrés Manuel López Obrador se vaya, pero si bien que agarran el chequecito o la lanita que les llega mes con mes. No tienen ninguna pena en confesar que son beneficiados con los programas que brinda el gobierno y mienten diciendo que ellos no lo tramitaron, que solo les llegó. O sea, en vez de que digan, ¿sabes qué? No, vamos a juntar todo su cochino dinero y vamos a regresárselo. Pues no, o sea, son militantes, pero no están güeyes. Dentro del movimiento encabezado por opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran beneficiarios de los programas sociales que impulsa el mandatario, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Un integrante compartió a Nación 14 que recibe el apoyo de adultos mayores y otra mujer dijo que recibe el apoyo que da el gobierno federal para personas con discapacidad. Pero ahí andan echándole porras al equipo contrario. Yo recibo apoyo para un hermano discapacitado y eso porque llega, no porque yo lo haya pedido, ni lo quiero, se expresó así la integrante de Frena. Durante el plantón se han suscitado una serie de actos contra el gobierno de AMLO. Incluso los integrantes de Frena se han puesto a rezar diciendo que es un arma muy poderosa que tenemos porque implorando a Dios por intersección de su Santísima Madre salve a nuestra patria. Y mientras se gastan el dinero que les llega por parte de la Cuarta Transformación en el Oxxo para seguir comiendo y seguir rezando ahí en el Zócalo Capitalino. Un integrante fundamentalista de Frena dijo Queremos liberar a México de todo este socialismo y comunismo. En cuenta de Facebook de José Fausto Ramírez se publicó un video de un fundamentalista del Frente Nacional para organizar un exorcismo para la Santa Misa. Eso ayer nos estábamos burlando. Total, que salen con un montón de cosas bien extrañas, pero la cosa más extraña que yo había escuchado en todo este mes es precisamente esta, que se quejan de todo, de que es un dictador, que es un socialista, que es el diablo y no sé qué tantas cosas, pero bien que se están gastando el dinero que les llega hasta su casa, mendigos. Entonces, congruencia, señores, congruencia. Que se note, que se note bien el coraje que le tienen a este presidente. Junten todo el dinero adentro de una casa de campaña y llévenselo y aviéntenselo ahí a Palacio. Si no, pues sigan siendo unos malditos hipócritas. ¡Suscríbete al canal!